En este video estaremos paseando por uno de los barrios más lindos de Nueva York, el Soho. Si queremos introducirnos bien en la cultura urbana neoyorquina, este es el lugar que tendremos que visitar. Durante muchos años este barrio fue el epicentro del arte, diseño y la moda de la ciudad. Con el paso del tiempo muchos de estos artistas se mudaron a otras partes de la ciudad como pueden ser Williamsburg o Brooklyn. Pero aún así hoy en el Soho se encuentran grandes lugares como galerías de arte, teatros, salas de exposiciones y mucho más. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Si tenés alguna consulta no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. En la mayoría de las calles de este barrio los rascacielos desaparecen casi por arte de magia y dan paso a edificios que seguro les van a sonar mucho ya que son clásicos de Nueva York. El nombre de este pequeño barrio viene de South of Houston Street y está situado entre las calles Canal, Houston, Crosby y la sexta avenida. Aunque uno cuando lo visita suele extenderse un poco. Como decíamos muchos artistas entre los años 60 y 70 se mudaron allí ya que los alquileres eran muy bajos y les permitía estar cerca del barrio bobaño de Greenwich. El lugar donde se habían establecido esos artistas hoy son imponentes love clásicos de este barrio. Hoy en día el Soho es uno de los lugares más caros para vivir en Manhattan. Más allá de las tiendas que podemos encontrar los verdaderos protagonistas del barrio son los Cast Iron Buildings. Tan protagonistas son que gracias a ellos este barrio es considerado Distrito Histórico de Nueva York. Estos se caracterizan por su proceso de fabricación con guirre fundido que permitió en su momento dar robustez a la vez que belleza a estas construcciones. Ni hablar de las escaleras que adornan las fachadas, una imagen de Nueva York de película. En nuestro caso recomendamos comenzar la visita por la parada de Metro de Prince Street, justo en la esquina con Broadway. Aquí ya empezaremos a ver lo que es el barrio hoy en día, una mezcla de comercios, galería de arte y mucho ambiente. Como barrio cultural por excelencia, durante tu visita por los sitios turísticos del Soho vas a encontrarte mucho street art en sus calles con coloridos grafitis, representando personalidades de la ciudad, monumentos, escenas históricas y mucho más. Algo que no hay que perderse. El Soho que encontramos hoy en día es más que nada comercial. Todas las grandes marcas de indumentaria, calzado y accesorios están en la zona. En sus calles podremos ver cientos de estas tiendas. Tanto de marcas de lujo como de otras más accesibles, incluso podemos encontrar tiendas de segunda mano. Los precios acá no son muy económicos, pero si les gusta ir de shopping es un buen lugar, ya que todo lo que necesites está en esta zona de Nueva York. Este parque secreto no está en el Soho en realidad, pero está pegado, es en Nolita, pero es un lugar que no hay que dejar de visitar por nada del mundo. Este jardín, más allá de su belleza, es uno de esos rincones de Nueva York con una historia fascinante. En 1990, Alan Rayber, un anticuario de Elizabeth Street, solicitó a la municipalidad alquilar el lote baldío junto a su local para exponer las esculturas que vendía. Con los años, Rayber limpió el espacio, sembró árboles y flores y no vendió las esculturas. Ellas se quedaron para decorar este ecléctico oasis en una de las zonas más pobladas de Downtown Manhattan. Lamentablemente, en 2019 murió el mayordomo del Elizabeth Street Garden en medio de un litigio con la ciudad para proteger el jardín de los planes para convertirlo en viviendas de interés social. Al igual que ocurrió con la creación del Highline Park, cuyas vías del tren estaban destinadas a ser demolidas, los vecinos se unieron para preservar el jardín como un espacio público para la comunidad. Toda esta visita se puede combinar con Little Italy y Chinatown, que está a muy pocas cuadras y es muy lindo, pero eso lo dejaremos para otro video. Invitamos a ponerle me gusta al video y suscribirte al canal así te enteras cada vez que subimos uno nuevo. Nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!